de todos. Ahora contarles que el presidente de la Defensoría del Consumidor dio detalles sobre las verificaciones que se realizan bajo el Plan Navideño 2022 para evitar abusos por parte de los comerciantes de diferentes rubros. Veamos. 14 procesos sancionatorios han sido abiertos por la Defensoría del Consumidor dentro del Plan Navideño 2022, bajo el cual han realizado más de 160 verificaciones en distintos sectores para evitar abusos por parte de los comerciantes con publicidad engañosa, incrementos de precios injustificados o acaparamiento de productos. En temas como incumplimientos en cuanto a la información de ofertas y promociones, también el tema de publicidad engañosa, los cuales pueden derivar en sanciones una vez impuestas de hasta 200 salarios mínimos. Estamos hablando de restaurantes, de también estos almacenes dedicados a la venta de accesorios, ropa, calzado y también pues a la venta de electrodomésticos y muebles. Otros comercios que están bajo el ojo de la Defensoría son los de frutas y verduras, por lo que realizaron una inspección en el mercado de Abasto La Tiendona, uno de los lugares con mayor afluencia de personas en San Salvador. Aquí los comerciantes mencionaron que algunos productos de temporada han incrementado de precio, mientras que otros se mantienen estables. El cartón, el cartón de manzana está a 8 dólares, normalmente lo podemos dar a 7 y algunos a 6, pero ya no sale para dar a ese precio. Hay uva roja de 42, de 30 y la uva verde está a 60 y hay una de 28. Sí, las cajas. Por ejemplo, la papa estaba a 36, la soloma hoy ya volvió a subir a 50. Las cebollas estaban de a 8 dólares, el manojo ha reducido a 5 dólares el medio, 100. El saco estaba a 18, a 22, ahorita lo hay hasta por 13 dólares, 12 dólares un saco de cebolla. El chile tiende a subir y luego baja y eso puede ser, por ejemplo, el día de ayer estuvo a 20, a 19, vaya ahora amaneció a 15, más barato. Según una encuesta realizada por la institución, más del 87% de la población ha expresado que realizará un tipo de celebración durante las fiestas de Navidad y fin de año con un presupuesto de 30 a 50 dólares, siendo los productos alimenticios los de mayor demanda, por lo que Ricardo Salazar ha dicho que mantendrán este tipo de acciones en lo que resta del año. Hoy en día la estamos enfocando a una serie de acciones en mercados y también en toda la materia comercial de la temporada navideña. Debo mencionar que uno de los principales rubros de consumo es justamente el tema de los alimentos en esta temporada navideña y cierre de fin de año. Obviamente todos los diferentes productos vinculados a las frutas y verduras son sujetos precisamente a las verificaciones de la Defensoría para evitar abusos como la especulación o cualquier incremento injustificado de precio. Durante el 2022 la Defensoría ha realizado más de 144 mil verificaciones a nivel nacional en toda la cadena de suministros y han presentado más de 90 casos al Tribunal Sancionador, quien ha multado a 32 comercios por diferentes faltas. Con imágenes de Carlos Klee, este es un informe de Rocío Cruz.